Saludo para mi primo Ejahín Martínez y Don Fabián Les invito a todos ustedes, vámonos todos a bailar Les invito a todos ustedes, vámonos todos a bailar El día 11, el día 11 de noviembre Es la fiesta patronal, vamos todos a celebrar El día 11, el día 11 de noviembre Es la fiesta patronal, vamos todos a celebrar Saludos para toda la gente de esa martintera Les invito a todos ustedes, pa' que conozcan mi pueblo Les invito a todos ustedes, pa' que conozcan San Martín Ay San Martín, nunca te voy a olvidar Siempre te llevo en mi mente, nunca te voy a dejar Ay San Martín, nunca te voy a olvidar Siempre te llevo en mi mente, nunca te voy a dejar Ay San Martín, nunca te voy a dejar A mi pueblo, a mi pueblo, a mi pueblo, a San Martín Ay muchachos bonitas, y su linda tradición A mi pueblo, a mi pueblo, a mi pueblo, a mi pueblo, a San Martín Ay muchachos bonitas, y su linda tradición Música 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 ¡Gracias!